Primero que nada, esta vez quiero empezar agradeciendo desde Conciertos del Rincón al Canal El Sauce, a Voscarina, al Colo, porque ustedes siempre están en cada concierto y no solamente nos hacen la entrevista, sino que se preocupan por poner la música a acorde, buscan videítos, toda esa edición es como más completa la publicidad. Entonces, primer saludo es para ustedes, para el Canal El Sauce. Entonces, en esta oportunidad es como queremos dejar un mensaje de buenos deseos para las fechas que se aproximan, pedir lo básico, que estemos sanos y que tengamos un año tranquilo y que podamos seguir juntos en el año 2018 con toda nuestra actividad. ¿Cómo fue este año? Este año fue, hablábamos el otro día en la Comisión de Conciertos, magnífico, muy contentos y orgullosos y como que decimos que valió la pena el esfuerzo de cada uno porque pudimos realizar 13 conciertos donde hubo solistas, dúos, cuartetos, octetos, música instrumental, música vocal. Y es muy lindo porque hemos recibido músicos de distintas provincias argentinas como es San Juan Mendoza, Tucumán Salta, Santa Fe, Buenos Aires y por supuesto Córdoba. También cuando hacíamos un repaso veíamos que hemos tenido músicos que han venido, por decir, desde México, desde Estados Unidos, Alemania, Francia, también de China. Todo esto es como que mejora y amplía y nos ayuda a seguir destacándonos como institución. Nosotros estamos ya desde hace 27 años tratando de acercar al pueblo y a la región música de la llamada clásica. Este año debo decir que ha habido una música con un repertorio muy amplio en distintos géneros y de distintos movimientos estéticos desde el periodo del Renacimiento hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI. Así que ha sido bastante diverso. 27 años sin perder la intensidad, sin perder la calidad. Esto quiere decir que están muy organizados, que tienen muchos contactos, que por eso salen estas agendas anuales. Es verdad, nosotros nos damos cuenta de que hemos podido sostener por el trabajo de cada uno que componemos y de los que han pasado y de los que vendrán a las comisiones y fundamentalmente por los músicos, porque ellos con esto de las redes y con esto de la trayectoria que tenemos como organización, también en muchísimos casos ellos son los que piden venir, que eso nos sorprende y nos agrada, sabiendo que nosotros tenemos todo lo que hacemos en una forma así muy doméstica. ¿Poco presupuesto? Muy poco presupuesto. Los honorarios que nosotros podemos pagar es una parte ínfima de lo que ellos reciben en otros teatros o en otras salas. De todas maneras, siempre manifiestan su alegría de venir y lo hacen con absoluta rigurosidad, así fuera para el Teatro San Martín o para el Teatro Colón. Esta vez nosotros hemos podido concretar una de las premisas que tiene Conciertos del Rincón, que es hacer conciertos solidarios. Hemos tenido un par de estos conciertos solidarios y también hemos seguido trabajando con otras instituciones del pueblo. Me parece importante destacar que ha sido para nosotros como muy novedoso tener dos obras, dos audiciones inéditas y con los autores, los compositores presentes en la sala. Que esto es muy rico porque vienen ellos a estar y no se eligen para presentar sus obras. Así que bueno, esto es la... Así, a grosso modo, es el balance, el resumen de lo que hemos hecho y ya tenemos casi completa la programación para el 2018 que vamos a lanzarla en el mes de marzo. Va a ser el primer concierto y también es muy variado, es muy diverso y hay algunas sorpresas también. Bueno, vuelvo a decir que no podemos dejar de enfatizar el agradecimiento a cada vecino, a los comerciantes, a la municipalidad, a los auspiciantes, a los socios y a todos los amigos de Conciertos del Rincón que siempre nos eligen y tenemos su colaboración que es el motor para poder continuar haciendo nuestro trabajo. Así que a todos ellos y a cada uno en particular nuestro agradecimiento sincero y nuestro deseo que tengamos un muy buen año y están todos convocados para el 2018.